Comienzan a salir los participantes de esta quinta carrera Es el cuarto clásico de la tarde Con el 1 Paquetería de La Paz, con el 2 Doctora Perla, también de La Paz Zafiro de Esquina y Chispazo de Solari Son los participantes que van a estar corriendo 325 metros Aquí en este show de clásicos Vamos a ver cómo salen y cómo llegan aquí al disco Zafiro está con la monta de Bombilla Ramírez Doctora Perla está con la monta de Fernando Acosta Y Paquetería con la monta de Rubéncito Ramírez A este guapo correntino Trabajar es su destino y si le toca pelear Siempre sabe darse el brillo Y con el filo de su cuchillo Sabe hacerse respetar ¡Oh! ¡1,5,5,5,7 ¡1,2,5,5,7 ¡3,5,5,5,5,5! 해도 sal't fairies! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí regresan los participantes, señores, de esta quinta carrera, cuarto clásico. La gran ganadora, señores, es paquetería. Ahí vemos en pantalla, señores, la yegua de la paz. Ahí está, al cuidado de Francisco, señores, ahí está, paquetería. Se lleva la quinta carrera, cuarto clásico, aquí en Esquina Football Club, en el show de clásicos, paquetería. ¡Felicitaciones! Gracias, Tiki, gracias. Una carrera fenomenal de cuatro ejemplares, así que bueno, como siempre, llevando una victoria para tu estú, que es muy reconocida. Gracias, Tiki. Muchas gracias a usted por la nota. Esta vez más tranquilo. Tranquilo como lo crea. Bueno, Tiki. Gringo, bueno, gringo para vos también. Gracias, gracias. Así que un gusto de que vengan a competir nuevamente aquí. ¡Ruén! Les voy a agradecer al equipo que tengo y al señor Sucherino que confía en nosotros. Ajá. Es una gran persona que de un día para otro confió en nosotros y la confianza que nos tiene es impresionante. De ahora es Coyote. De ahora es Coyote. Exactamente. Ahí está yo aquí. Gracias, Tiki. Rubéncita, 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 bueno, una carrera buena, bueno, la conocen, no hay palabras para poder describir esta lleva. A ver, ¿la ocurriste bien? ¿Cómo salió? ¿Cómo fue el desarrollo? Me quedó muy bien. Me salió Saffron un poquito. Pero ayer lo siento, yo ya dominó la lleva a pasar. Y pasó de largo y ahí viene, simplemente adelante y yo nomás. Cómodo, hermano, tranquilo. Sí, tranquilo. Y se lo dedico al Russo. Al Russo. Al Russo. Que siempre te da la monta, ¿no? Que nunca, jamás me bajó de los caballos de él. Bueno. Y el cuidado de Francisco. Francisco, también. Así que le doy las gracias a ellos que dan la confianza de montar los caballos de él. Un gusto tenerte aquí, a vos y a tu hermano Bombilla, corriendo aquí en estas pistas de esquina. La verdad que sí, Tiki. Sí, siempre vinimos a correr, competí acá y ahora nos tocó de vuelta la suerte de ganar. Así que la otra se nos escapó. Ahí no, pero son carreras que... Exactamente. Bueno, Rubéncito, que sigan los éxitos. Muchas gracias, Tiki. Ahí está Rubéncito Ramírez, señor, el conductor de paquetería. ¡Bien!